La verdad, hay algo que tiene que ver con esa actitud. Me gusta mover los límites, me gusta creer que se puede vivir mejor. Entonces, por eso me meto en quilombos que hay que resolver, digamos. Son quilombos que si no se resuelven, van a seguir estando. Y por fuera de las cosas puntuales que uno pueda atender, sea un club o una enfermedad, o con el tiempo se va entendiendo cada vez más que yo lo que hago no es caridad y que lo que estoy buscando es la unión o entender que nos podemos unir para resolver quilombos. Independiente de tener un momento muy crítico, el hincha está con mucha necesidad de ser parte y de ayudar, de sacar el club adelante, y lo que falta, entiendo, es alguien con transparencia. Y yo lo que tengo es eso, o sea, no es tan loco lo que yo hago. Es algo loco. Es loco, pero es el impacto de no robar, ¿no? O sea, entiendo que pueda ser loco. No es difícil. O no es... No se necesita ningún talento para no robar. Bueno, Santi Maratea, que tiene una claridad absoluta, arrancó esta colecta. ¿Cuánto va? 360 millones de pesos día uno. Buscan llegar a los 20 millones de dólares, más o menos, para abordar las deudas más importantes y más urgentes. Bien, ¿eh? Es el bocini de la economía de Independiente. Ahora, qué cifra. Totalmente. Es impactante, pero qué lejos, ¿no? Todavía la cifra, ¿no? Sí, y qué fantástico lo de los hinchas, ¿no? El amor incondicional, cuando no sobra un mango a nadie, cuando muchos de ellos pagan cuotas de socios, de abonos, ponen la que no está para salvar al club, y Santi Maratea es el que gestiona a través de un fideicomiso. Bueno, vos sabés que hoy estuvimos con los hinchas, porque, como decía Buti, 27, ya no sobra plata en el castillo. Y hay muchos que, con lo que no tienen, con lo que tenían guardadito en algún lugar, o salieron a vender algo, están aportando. Increíble, qué impresionante. Vamos a ver por qué lo hacen. Vamos. ¿Pusiste plata para la colecta? Puse lo que pude. Sí, no estamos muy en fecha, pero sí, se ayudó en lo que se puede. ¿Vale todavía más por ser un 27, por ser fin de mes? Exactamente, exactamente. Pero bueno, entre todos podemos. En la familia todos pusimos. ¿Toda la familia colaboró? Toda la familia colaboró en lo que se pudo. Pusimos, sí, por Mercado Pago. Confiamos en que la gente ayude. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a poner plata? ¿Por qué? Y porque amamos el club, toda mi familia es hincha independiente y bueno, por amor al club y a Independiente queremos que salga adelante. Si es lo posible vamos a colaborar, aunque sea nosotros los de San Lorenzo también. ¿También pondría plata? También podría, sí. ¿Le ponés a una...? A una persona correcta, como creo que es Maratea, lo haría, con mucho gusto. ¿Pusiste plata vas a poner? Sí. Si la colecta la hiciesen los dirigentes, ¿colaborarías? A ver, buscaría... Seguramente que sí, porque el club es parte de mi vida. Pero buscaría tener alguna seguridad más sobre qué utilización se le va a hacer a la plata. La colecta me parece bárbaro, habría que hacerla. ¿Existe plata? Sí, sí. Están poniendo mucha gente. Y otra cantidad de gente de las provincias, porque acá lo componen gente de las provincias. O sea, es hacerse socios. Es una manera también de colaborar. Bueno, es importante que esto es a través de un fideicomiso que organizó Santi, como hace con otras coletas. Es absolutamente transparente. Sí, de hecho, la administración del dinero corre por cuenta de él y el grupo de profesionales que lo rodea. No es una aventura personal. Simplemente él es la inspiración o el fundamento de confianza para que los hinchas aporten. Por eso se va a gestionar lo que es la deuda más urgente a través de este fideicomiso. Después hay una cuestión técnica respecto de qué dólar o cómo acceder al dólar oficial. Porque solo Independiente puede acceder a ese dólar y no el fideicomiso. Pero no los quiero marear con esto. Habrá herramientas de cuento para que se haga lo que se debe hacer, que es pagar lo que se debe y salvar al club. Ahora también iba a presentar lo de las redes para verlo. Pero una frase que dijo Santiago Maratea, ¿no? Dijo, no hace falta ningún talento para no robar. Una cosa impactante en cuanto a lo que representan la realidad argentina. Independiente se lo robaron todos, ¿no? A propósito, yo pensaba en esto mientras aplaudía a los hinchas independientes por lo que estaban haciendo. Que no distraiga a las causas que están en curso porque lo preguntó el cunagüero. Y lo repito, ¿dónde está la plata que falta? Y eso no se sabe. Vamos a ver qué pasó con las redes que están revolucionadas. Eso mismo. Acabo de transferir lo único que me quedaba en la caja de ahorro para ayudar a Independiente. Es la síntesis lo de Martín. A ver, Claudio y Doménico, mi nena de 10, me dijo ayer al salir de la sede del club que quería colaborar. Me largué a llorar ahí mismo. Esto es familiar, es como los clubes en general, ¿no? El sentido de pertenencia es tradicional. Débora, ay, si esto es increíble. Mi hijo de 17 está juntando para su primer tatuaje y me dio esa plata también. El tatuaje puede esperar, el rojo no. Muy bien. Ah, amigo. Más mensajes. Bueno, este no llega. Alguien que va a, me parece, a donar una camiseta. Ah, sí, sí, está bueno esto también, este mismo punto de partida porque paralelamente a ese comiso y a lo que aporten los hinchas comunes, hay un grupo de exfutbolistas de la institución que van a aportar dinero y objetos de valor que no lo tenga para que sea subastado este conjunto de cosas y se sume más. Una curiosidad, vimos a un hincha de San Lorenzo hablando, ¿hablar de Racing también? Sí, hay, hay. Acá en este canal, el pelado, nuestro motoquero, donó plata y es de Racing. He escuchado varios, la verdad es que son complementarios, más allá de la rivalidad deportiva lógica que no se oculta, le da sentido a la historia, a la rivalidad. Claro. Vamos. Gracias.